Van a tener que dejar entrar a las víctimas de esta señora, así como trae barro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo no tengo víctimas. ¡Cuidado! ¡Cuidado con los que hacen niños! ¡Cuidado con los niños que son víctimas! ¡Los niños! ¡Todas las personas que han... ...en este país, no saben, por favor, que está afirmando que las víctimas mías son todas las que abiertan. No, señores, eso no se lo voy a permitir. Y lo digo mirándote a los ojos. A mí, yo no tengo las manos manchadas de sangre como tú me lo haces indigar. Yo por eso vengo a defenderle. Pero nunca en mi vida me he manchado las manos de sangre. Y soy defensora de los derechos humanos desde que tenía siete años. Tú no conoces mi historia de vida. ¡Vámonos! El pueblo ecuatoriano sí sabe lo que no hay. ¡Respresso, respresso, ya! Tiene la palabra la asambleísta Paola Cabezas. Gracias, señora presidenta. Saludos al pueblo ecuatoriano, a los medios de comunicación, a los señores miembros de la comisión. Gracias por recibirnos. Esto es un hecho sin precedentes. Es más, presidenta, creo que con su autoridad nunca se debe haber permitido la intervención de la defensa técnica de la ministra. Y creo que es importante hacer un hilo conductor sobre lo que pasa aquí. Porque, doctor Llávar, yo le tengo mucho respeto. Su trayectoria, creo, en el ámbito jurisdiccional es de conocimiento público, pero el día de hoy tiene que ajustarse a la ley orgánica de la función legislativa y a esta asamblea. Mucho respeto con la presidenta. Yo creo que es importante empezar con esos precedentes que son fundamentales. Y le digo con respeto, si no le gusta la ley orgánica de la función legislativa, se candidatiza a asambleísta, hace reformas y todos contentos. Pero la norma existente se respeta. Y se lo digo como legisladora. El tema es que este juicio político, desde su génesis, señores de los medios de comunicación ecuatorianos, ha intentado ser boicoteado y entorpecido por la señora interpelada. Utilizaron a una legisladora, que qué lástima que desdiga de su condición de legisladora para interponer en la justicia jurisdiccional acciones de índole política. Así empezó esto. Así empezó. Creo que desde conocimiento público, todo lo que ha sucedido en torno al juicio político, y hoy estamos aquí. Pero siguen las leguleyadas, siguen los entorpecimientos. Por favor, les pido, por favor. Por favor, les pido. Siguen las leguleyadas, señora presidenta. Sigue el entorpecimiento de los procesos parlamentarios. Y creo que eso es importante dejar sentado. Y quiero hacer referencia a lo que dice la Constitución. Dóndeme, asambleísta, cabezas, que le interrumpa. Un segundo. Les pido, por favor, a los señores asambleístas, a los señores asesores, a los equipos, al equipo del Ministerio del Interior, les pido, por favor, que hagamos silencio durante esta sesión. Esta es una sesión que la ciudadanía está viendo, y les pido que, por favor, nos comportemos. Continúe con la palabra, asambleísta. No, para concluir mi intervención, porque ya ha llegado quien tenía que llegar. El artículo 131 de la Constitución de la República identifica los sujetos de control político y debemos someternos a lo dispuesto en el artículo 79, 80, 81.1, inciso 2, como lo expresó el señor secretario. Bienvenidos todos los aportes que puedan significar, contribuir y ayudar a que este juicio político salga adelante, pero insisto, la ley orgánica de la función legislativa es la que nos rige y a esa nos vamos a sujetar durante todo el proceso de la sustanciación del mismo. Gracias, señora presidenta. Decía Montesquí que siempre al poder tiene que haber otro poder que le ponga freno. Y Paul Bollary, el filósofo francés, decía que el futuro ya no es lo que era. Y el futuro ya no es lo que era, también en cuestión jurídica. Venía escuchando camino acá las argumentaciones. Y permítame recordar a usted que existe en el Ecuador una Constitución de la República, un bloque de constitucionalidad, y existen tratados internacionales de derechos humanos y un bloque de convencionalidad. Y la ley o es para todos o no es para ninguno, porque cuando se aplica al gusto, el Estado es autoritario y despótico. La ley orgánica a la que se ha hecho referencia, ley orgánica de la función legislativa, no está por encima de la Constitución que garantiza mi derecho a la defensa. Y mi derecho a la defensa lo primero que exige es que yo tenga la posibilidad de defenderme en todas las instancias y contando con el tiempo oportuno para hacerlo. Y que además, por un principio elemental, ya no solo de legalidad, sino de juridicidad, yo conozca la prueba con antelación y que la prueba sea referida a hechos concretos. Y que la prueba sea legalmente actuada, legítimamente incorporada, y responda a un principio elemental de lógica. ¿Cuál es ese principio elemental de lógica? Que tiene que existir un argumento. Un argumento de tal manera que la conclusión sea el hecho de naturaleza enunciado, fáctico, directo, que con los medios probatorios se vaya a probar. No es que venimos aquí a hablar de cualquier cosa, sino que yo tenía que tener con antelación primero conocimiento exacto de por qué se estaba acumulando. No bastaba la identidad de sujetos. Tenía que haber conexidad entre los hechos. Y ese análisis me tenía que haber sido hecho con antelación a este momento procesal. Y este juicio político, entonces, se está dando con violación a todos mis derechos, porque este no era el momento procesal, para que yo me entere, señora Presidente, de que decidieron no revisar la acumulación. Ni existe ninguna base legal para que no se revise una acumulación mal hecha. No causa Estado. Lo que sí causa Estado es el daño que se hace a una funcionaria pública. Pero no es el daño a Mónica Palencia. Mónica Palencia ha vivido por fuera del servicio público 60 años. Es el daño que se hace al Estado ecuatoriano, a la seguridad del país. El daño al futuro del país, al principio de legalidad, a la cultura de legalidad, a la seguridad en sí misma. Ese es el daño que hace este enjuiciamiento. Pero algo más, estoy en mi tiempo y voy a continuar. No me allano y denuncio todas las inconstitucionalidades que se han venido acumulando. Repito, no me allano y denuncio todas las inconstitucionalidades que se han venido acumulando. Denuncio que de continuar con este trámite, con prueba indebidamente actuada, y sin haber hecho un análisis elemental por lógica y por derecho, a la admisibilidad de la prueba, lo que se está haciendo es que no tenemos una cancha delimitada de la actuación. No se han precisado los hechos que van a ser objeto de prueba, ni los medios de prueba. Y como bien dijo mi defensa técnica, sin que exista tampoco ninguna ley que le impida hablar a mi defensa técnica, si yo estoy presente, y que me tengan que asesorar al oído, lo cual podría resultar hasta un tanto risible. Yo no me allano al hecho de que se estén admitiendo links puestos a última hora, y como lo he dicho en mis escritos, entregados como leña, y que yo no pueda defenderme después de que se me ha atacado como si yo fuera autora por acción de algún hecho criminal, o se me haya dicho miserable en los medios de comunicación. Y no puedo venir a defenderme con mis abogados. Señora Presidenta, hasta aquí, estoy en sus manos y en la mano de esta comisión. Todo el mundo sabe, porque sé que me lo han investigado, quién es Mónica Palencia. Yo he actuado toda mi vida con responsabilidad social. No he violentado derechos humanos en medio de un conflicto armado. He tenido conflictos de intereses tremendos en el tema Embajada de México, y lo saben. Y estoy aquí por respeto al pueblo ecuatoriano y por respeto a la Asamblea Nacional. Estoy en sus manos, y lo digo, soy más allá de Mónica Palencia. Estoy aquí a nombre de la gente que lucha por recuperar esta patria. Este no es un juicio contra Mónica Palencia. Este es un juicio a favor de otros intereses. Una lástima, Presidenta. Justamente se me interrumpió, pero yo me iba a referir a la persona que está haciendo de la defensa técnica de la ministra. Él actualmente es uno de los delegados del Ejecutivo para integrar la Comisión Calificadora de los Jueces a la Corte Constitucional. Y ahora está de abogado defensor de la ministra. ¿No le parece a usted que esto es un conflicto ético, estar aquí? Conflictos morales, éticos. Estamos en un conflicto político que está terminado. ¿Por qué no continuamos a decir? Claro. Cancha inclinada, Presidenta Abarra. Los asambleístas no me dejan intervenir. Sin embargo, Presidenta, creo que es muy importante, Presidenta, que ante estos elementos que creo que ya han quedado clavos y esgrimidos, las personas que también vengan a intervenir dentro de la Comisión puedan mostrar la probabilidad al respecto. Yo creo que en ese sentido hay un conflicto gravísimo de intereses frente a la persona que está haciendo de defensa técnica de la interpelada. Y por último, Presidenta, creo que ya se ha dicho, pero la ley orgánica de la función legislativa es la que nos rige. Que todo el país sabe, la señora Valencia no es la presidenta de la República. Ella es una ministra de Estado. Y ante eso, justamente se ha llevado el juicio político. Y por otro lado, qué lástima que se traen a colación los tratados internacionales cuando se trata de la defensa de un funcionario público, pero para meterse a embajadas se violentan todos. Es importante, Presidenta, que veamos los desequilibrios a la hora de la interpretación de la norma internacional. Solo quería dejar sentado eso. Gracias. Les pido que vamos a proceder a presentar el cronograma. Perdón, señora Presidenta. Tengo derecho de réplica. Ella me ha tocado directamente y ha tocado a mi defensa. En este momento procesal no estamos debatiendo, Ministra Valencia. Únicamente quería... No, hombre, yo asustí el derecho de réplica después de que ha hecho acusaciones gravísimas, hasta de falta de probidad. Eso no lo voy a admitir. Le pido, por favor, Ministra, deme un momentito, por favor. A mí nadie me acusa de falta de probidad. Eso no lo voy a permitir. A lo mejor desconoce el significado de la palabra. Por favor, Ministra Valencia. Yo no admito que nadie ponga en duda nuestra propiedad. Eso no. Jamás. Por favor. Ministra Valencia. Por favor, Ministra Valencia. La asambleísta Paola Cabezas estaba en el uso de la palabra. Y a las dos partes les voy a solicitar que, por favor, en este momento procesal no nos vamos a referir al fondo del juicio político. Únicamente nos vamos a referir al tema del cronograma. Cualquier tipo de acotación respecto al fondo del juicio político será en el momento de actuación de las pruebas y en las tres horas que va a tener cada una para la presentación de sus alegatos de pruebas de cargo y de descargo. Serán tres horas para que el pueblo ecuatoriano les escuche y ahí pueda... Presidente, pero por favor, yo quisiera en qué parte del fondo del juicio político hay una acusación a mí sobre falta de probidad. No lo he visto o estamos en otro juicio. Por favor, Ministra Valencia. Presidente, nuevamente le indica que todo lo que tiene que ver con el juicio político, con su fondo, con lo que han presentado los proponentes respecto al presunto incumplimiento de funciones, que será la mesa la que tiene que decidir con informe que recomienda, como lo indiqué en el principio, serán los asambleístas los que deciden y ustedes tendrán las tres horas para presentar esa información. En este momento, les pido, por respeto a la ciudadanía, que vamos a proceder a presentar el cronograma conforme se ha indicado en la convocatoria. Hola amigos, soy Mariano Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show. Antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella, ojalá se pudiera en un suspiro volar mi memoria. Con una copa cambiar nuestra historia.